¿Cuánto vale el contenido? Parece una pregunta sencilla y la respuesta es, bueno, cualquier objeto tiene el valor que tú le das. Pero, ¿estamos hablando del costo de una producción de una película? ¿O lo que te cuesta el boleto de cine para pagar por ver la producción de esta cinta? ¿O el porcentaje que le corresponde si lo vemos en un servicio de streaming? ¿La relevancia que tiene para ti como consumidor? Bueno, pues de eso y más vamos a hablar en esta entrega de The Dailies. ¡Suscríbete al canal! Y de repente, pues una película que era para servicio de streaming como la de Batgirl, pues simple y sencillamente se canceló. Se le hizo un funeral con una proyección para la gente del CAS por allá. Cancelaron la serie de The Foreigners, la cual muchos veíamos y honestamente nos estaba gustando muchísimo y debería ser más apreciada por los ejecutivos que están controlando estas cuestiones. Y de repente nos enteramos que inclusive hasta 200 episodios de Plaza Sésamo fueron borrados injustamente de esta plataforma, ¿no? Y bueno, hay artículos que han estado sobre analizando todo esto, ya que dicen que, por ejemplo, Zaslav está acabando con toda la representación de las plataformas. Va a haber puro hombre blanco, heterosexual y privilegiado controlando y haciendo producciones para esto. Estamos regresando a un periodo de conservación y como que las personas que han estado diciendo esto se les olvida algunos detalles. Como de que una de las personas que está siendo más considerada para uno de los cargos más importantes dentro de la nueva estructura de Warner Bros. Es Dan Lin, el cual, pues bueno, nació en Taiwán, es asiático, ha estado trabajando muchísimo con Warner, es productor de muchas cuestiones, de muchas películas, ha hecho cosas desde con Guy Ritchie, ha hecho producciones de The Lego Movie, ha hecho producciones como de las películas de It, eso, eso, eso. Y pues es alguien muy bien posicionado y es amarillo, entonces pues debería estar dándole calambres a cualquier blanco heterosexual que está en esa compañía. O también recientemente se comprobó y se renovó la serie de Harley Quinn para confirmándonos que va a tener una cuarta temporada. Híjole mano, qué cosa tan más wow, cómo es posible que se haya probado? Si ahí tenemos, ay, pero cómo es posible? Tenemos una pareja que es muy heteroflexible o lesbiana o Dios santo. Eso está contradiciendo todas nuestras teorías de conspiración, pero bueno, aquí ya hemos hablado. De hecho, pueden revisar uno de los episodios que tenemos de The Delis, en el cual hablamos de que todos estos movimientos se hicieron por razones meramente económicas. Tenemos a una persona que funciona más como contador y en este caso, pues está contando las ganancias y está viendo qué es lo más valioso para la plataforma y para el modelo de negocios que ellos quieren continuar. Y de repente, pues bueno, a final de cuentas, haciendo estas cuentas, se tuvieron que hacer distintos ajustes. Hablando de plazas de Samo, aquí hay un pequeño detalle. Haciendo la revisión de los números y de las métricas del consumo que se estaba haciendo de este contenido dentro de la plataforma, que incluso había una serie que era este Elmo conduciendo una especie de Night Show por allá. Pues resulta que los 200 episodios, porque no eliminaron todo el catálogo, eran 200 episodios que nadie había visto en los últimos seis meses. Entonces, mágicamente ahora todos los extrañan y le están dando una especie de valor a una obra que no estaban consumiendo. Y esto nos refleja algo que es un fenómeno muy peculiar en el cual cuando alguien te dice que ya no puedes tener algo, mágicamente ya lo deseas y quieres que eso sea lo que debe estar contigo. Pero antes ni lo pelabas, entonces estamos hablando de distintos juicios de valor. Ahora bien, vamos a hablar de la industria del entretenimiento. Aquí lo hacemos a diestra y siniestra. Ya saben que los jueves en The Daily nos ponemos a analizar las distintas noticias que tenemos relacionadas con este medio y nos encontramos que es muy particular porque se tienen gastos millonarios. Ya hemos hablado, por ejemplo, cuando tuvimos la llamamos la discusión a distancia con Christoph, el cual hablaba de cómo en México las películas no son redictuables. Y yo hacía la comparación de que bueno, en Estados Unidos, que tenemos una industria más fuerte, pues incluso allá no son tan redictuables y no estamos tan lejos comparando los manejos de industrias. Es una discusión que pueden encontrar en uno de los episodios también previos de The Daily. Parece que este episodio lo estoy dedicando para decirles lo que tenemos en nuestro hermoso catálogo, en el Churros Verso y Palomiverso, como queramos catalogarlo. Pero también se tienen muchos gastos y gracias al éxito que pueda tener una obra, se pueden pagar los costos que se tuvieron por la producción de 10 obras, por ejemplo. Y actualmente tenemos una facilidad de consumo a través de las distintas plataformas. Y esto es muy particular, ya que incluso podemos hablar de que tenemos servicios que tienen un material y un catálogo que de primera vista podría ser envidiable. Y te están ofreciendo servicios como MUBI, membresías de 15 pesos y con eso va a ser tres meses. Entonces, ¿qué tanto estás valorando el contenido que se te está ofreciendo allá? Porque lo más probable que pase, y corréjame si me equivoco, pero entre el 78 y el 82% de las personas que hacen consumo de material de películas más selectas, pues de repente si la ves, la tienes en el catálogo, te compraste tu edición de Criterium, puedes suscribirte a MUBI con un plan como el que estoy mencionando, que ya lo hemos promocionado en otros programas también, y resulta que contratas el servicio, incluso puedes pagar una membresía anual y nunca lo estuviste viendo. Entonces, ¿qué tanto estás apreciando y valorando el contenido que está allá, que está en esa plataforma y se está malbaratando a final de cuentas? Ay, es que son películas viejitas, entonces pues no debe de costar tanto, ¿no? Y de repente tenemos otros fenómenos en el cual cuando Netflix anuncian otro incremento de precios, porque recordemos que entre el año pasado y parte de este año parecía que cada seis meses estaban subiendo el precio, arden llamas, todo el internet se pone en su contra, y cuando tenemos servicios como Disney o Netflix que te anuncian que ya van a tener planes con publicidad, de repente muchos dicen, oye, pero es que por el streaming, yo se supone que por eso estoy pagando un plan de streaming para no ver publicidad. Sí, ternurita, déjame te digo una cuestión, no es tan barato que se haga un contenido, se ponga en un catálogo y llegue a tu casa. Si no estás dispuesto a pagar más dinero por precisamente la ausencia de estas cuestiones, como la publicidad, la cual tú puedes encontrar en distintas programaciones, en plataformas, por ejemplo, ya lo hemos hablado, como Hulu en Estados Unidos, VIX aquí en México en su versión gratuita te pasan publicidad porque de algún lado se tiene que estar sosteniendo en Pluto TV, que es una de las mejores plataformas que tienen contenido gratuito. También tienes publicidad. Creo que están pasando mucha, mucha promoción de papas con Ryan Reynolds, de papas abritas que no me están pagando por hacerles esa mención aquí. Pero entonces, pues por eso se está metiendo. De algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, por eso se mete esta publicidad para que pueda ser sostenible el manejo y la distribución de este tipo de contenido, de este tipo de contenidos. Ahora bien, es lo mismo que nos pasa en las salas de cine. ¿Por qué? Porque de repente tenemos trailers. Hubo una época en la cual, pues bueno, ya tienes prácticamente 20 minutos, dependiendo el tipo de sala y el tipo de proyección. Usualmente son entre el mejor de los casos seis minutos y usualmente la regla es que para una película comercial vas a tener 20 minutos de comerciales, los cuales están alternando con 10 minutos de publicidad y 10 minutos de trailers, que a final de cuentas es publicidad para que vayas a ver otras obras, otras películas que se van a estar exhibiendo allá. Esos nos molestan menos porque es una publicidad tan enfocada como si te estuviera espiando Facebook o Google o Instagram, escuchándote en el celular sobre lo que estabas platicando. No, incluso es mejor porque estás en un lugar en el cual quieres consumir cine y te ponen películas relacionadas con el género o el talento que está en la proyección que vas a ver, por lo cual es publicidad muy direccionada y no se necesitaron algoritmos para hacer eso. Entonces dejen de tener miedo y la paranoia. La siguiente semana de la fecha en la cual estoy grabando esto, que estamos hablando del primero de septiembre, pero lunes, martes y miércoles de la siguiente semana está algo que se conoce como la fiesta del cine y es una cuestión que surgió primero en Estados Unidos y perdón, primero en España y luego en Reino Unido. Ahora llega a México, no es la primera vez. Aquí tuvimos la fiesta del cine mexicano en septiembre, en el cual se promovía con precios preferenciales el consumo de películas mexicanas. Entonces pagando 17 pesos en su momento, 16, 17 pesos, porque era incluso hasta lo que se programaba junto con el 16 de septiembre. Bien, patrios, ve cine mexicano, a huevo este. Y con estas promociones se buscaba incentivar que la gente fuera a consumir más cine, precisamente en las salas de cine, que es para eso, no? Y de repente en Estados Unidos hasta muchos se sacaron de onda porque ya llegó para allá la promoción, porque se quiere reactivar este sector, porque pasamos por un periodo en el cual gracias a grandes estrenos, pues finalmente parece que ya dejamos atrás la pandemia. Todavía no, todavía hay infecciones, todavía cuídense, pero bueno. Y la cuestión es que gracias a esto tú puedes ver varias películas, incluso algunas de estreno con este costo preferencial. Entonces, si tú estás pagando 29 pesos en este caso por una película. Es más permisible que te quedes dormido en la sala. Estás dándole menos valor a que si lo hubieras visto un viernes de estreno, que si recuerdan y aquí lo mencionamos los viernes de estreno, los jueves, el primer fin de semana de estreno había películas principalmente de Disney, pero también otros estudios se fueron incorporando en el cual el boleto salía hasta 10 pesos más caro de lo que costaba normalmente, dependiendo de los complejos de cine. Y esta medida también la adoptaron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le vas a dar más valor a esta pieza de contenido, porque es un estreno y quieres verla en su fin de semana de estreno. Entonces, una película que te va a costar menos puede ser mala, porque estás pagando menos por esto. Son juicios de valor que son muy peculiares. Entonces eso depende sobre el, en este caso, dos, se combinan dos factores, el costo del valor del boleto y el valor que tú le das como consumidor a este tipo de contenidos. Entonces son cuestiones que de repente pueden parecer muy superficiales, pero en realidad nos implican mucho sobre lo que en realidad está detrás de la industria, sobre lo que está también enfrente de la industria, en este caso nosotros siendo los consumidores. Actualmente tenemos una oferta de contenido impresionante. Tú estás viendo esto en Twitch, si lo estás viendo en vivo, o lo puedes estar viendo en LinkedIn, porque efectivamente hago transmisiones en LinkedIn y hay dos o tres personas que aprecian este contenido y lo ven allá precisamente, o lo puedes estar viendo en YouTube o escuchándonos en audio en la versión descargable. Y también tenemos contenido en TikTok, en YouTube son las dos plataformas principales y es contenido que usualmente tú consumes de manera gratuita. Puedes estar pagando por un plan, precisamente para no tener publicidad, en el caso de YouTube o en TikTok. Pues bueno, te tienes que chutar los comerciales, pero no importa porque son cosas rápidas que puedes darle un slide, puedes pasarlo y con el swipe ya lo vas a estar ignorando. Estas plataformas tienen financiamientos para los distintos creadores, que honestamente cuando eres creador en alguna de esas, a veces no es tan bueno, a veces no es tan malo, depende que el nivel en el cual estás tan posicionado. Pero también sabemos que este tipo de fomentos, pues son en cierta medida irrelevantes para las plataformas. ¿Por qué? Porque no importa si se te va un creador. Ya tuvimos casos en el cual hubo gente que se nos fue de plataformas como YouTube, se nos fueron a Twitch o se nos fueron para un servicio de Microsoft que ya no existe actualmente de streaming. Y pues tienes un montón de gente que va a seguir en la plataforma, produciendo contenido y subiéndolo porque puedes subirlo de manera gratuita. Y tú como consumidor que no está dispuesto a pagar, puedes consumirlo de manera gratuita. Y estamos abaratando también mucho el tipo de contenido que se encuentra allá. Recientemente un amigo, el buen Román, que es productor de un gran documental, One Taxi Ride, se subió a YouTube. Entonces vamos a ver y espero que la gente que pueda apreciarlo, que está gratuito a la liga, se les voy a dejar también en la descripción del episodio. Puedan verlo por allá, porque tristemente estuvo en distintas plataformas. Y bueno, yo pagué por mi boleto, aunque yo ya lo había visto en este caso en el Festival de Guadalajara, pero en plataformas, pues dije, sabes que creo en el talento que está detrás de esta película. Voy a pagar nuevamente para que tenga un ingreso en este momento en la plataforma en la que se exhibió, que fue en Filmin Latino, porque creo en el talento y aprecio lo que está allá. Y he estado de ambos lados de la cámara, tanto enfrente como detrás, o comentando a espaldas de la cámara. Y sé que esto tiene un esfuerzo inmenso que está por detrás y que muchas veces no valoramos. Y esta película, ahora que la puedes ver en YouTube, va a tener menos valor porque no estás pagando por ella. Son esas cuestiones en las cuales nuevamente parecen ser cosas muy fáciles, pero creo que deberíamos estar pensando y valorando mucho más. Vámonos a un dato, porque yo sé que ya estuve hablando mucho frente a la cámara. Son aproximadamente 12 minutos, según me está diciendo mi programa de grabación. Y vamos a hablar también de distintos servicios de streaming. Ya hablamos de algunos de los gratuitos, como YouTube y en el otro caso es TikTok. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos cuáles son los servicios que están más posicionados aquí en México? Esta gráfica se hizo haciendo corte el fin de año. Nos sirve como referencia. Ahorita ya se debieron de haber movido un poco más los números, pero vemos que México contó y que muchas personas decían ahí es que voy a cancelar Netflix porque se volvió súper guoco, porque me está haciendo más caro. Sigue siendo la plataforma más consumida. Sigue siendo la plataforma en la cual hay más suscriptores, seguida por Prime Video, seguida por Disney, por HBO Max. Esas dos yo creo que ya se movieron un poco más para arriba. Por Claro Video, la cual me sorprende mucho. Blim no está, pero recordemos que hubo una etapa en la que Blim tenía más suscriptores que HBO Max cuando estaban entre el 8 y el 9 por ciento ambas plataformas. Seguida por Parma Plus, que llega ahí muy fuerte, con un 7 por ciento, a pesar de que si comparamos la oferta que tiene con otros servicios, es muy pobre y otras plataformas. Apple TV es de las más baratas. Parma Plus es otra de las más baratas. Claro Video. Muchas personas ni siquiera saben que la tiene. Hay quienes le gorreamos. Digo, hay quienes utilizamos el servicio de manera gratuita gracias a que lo tenemos por el uso de una línea telefónica, ya sea de celular o de teléfono fijo. Y aquí nos encontramos con muchas cuestiones, con todo de que Netflix puede ser muy criticado y no tenga un gran valor de propiedad intelectual que te pueda ofrecer gracias a franquicias. Fuera de Stranger Things, honestamente, no tiene mucho. O sea, el juego de Calamar 2. ¿Quién sabe cuándo salga eso? House of Cards desde el reclusorio con Kevin Spacey. Sería interesante verla, por cierto. Pero pues no tiene gran valor y sigue siendo la que más personas tienen porque tienen una facilidad de acceso para esta. Ahí veo un punto en el cual hasta un refrigerador con una pantalla inteligente tenía Netflix, lo cual no es exageración, pero bueno. HBO Max tiene más calidad de contenido. Disney Plus tiene franquicias más conocidas. Entonces aquí estamos viendo nuevamente que no hay necesariamente una correlación entre lo que te cuesta. Hay quienes tenemos el servicio de HBO Max porque pagamos la suscripción barata de 69, 68, 70, 75 pesos al mes y es mucho más barato y tiene una gran variedad y gran valor en los contenidos que te está ofreciendo. Apple TV, grandes valores de producción en lo que se está ofreciendo, aunque muchas de las series son como grises zonas, pero en calidad se lleva de calle cualquier cosa que tú te puedas encontrar en YouTube, cualquier cosa que te puedes encontrar en TikTok. Pero nuevamente, ¿qué es lo que quieres consumir? ¿Qué es para lo que tienes más facilidad? Entonces son muy interesantes este tipo de valores. Una comparación rápida también tiene que ver con la manera en la que lo consumes porque ¿qué tanto le importa a la persona que lo está dirigiendo? En el caso de Red Hastings, CEO de Netflix, se han preocupado mucho por tener una plataforma que sea utilizable. HBO tuvo muchos problemas, ya es medianamente utilizable la plataforma, ha mejorado mucho. Prime Video hizo algunas mejoras. Están quedándose muy cortos, pero vemos gente que de repente le da distinta prioridad a la manera en la cual puedes ofrecer estos contenidos. De claro, video ni hablemos porque esa plataforma es prácticamente inutilizable o se enfocan mucho precisamente para que sí sea. Si nos vamos a otros países y es una comparación rápida, vemos también Netflix cómo está perfectamente posicionado y vemos cómo se repiten. En España, curiosamente, Filmin, que es muy distinto a lo que tenemos con Filmin Latino aquí en México, ya que aquí se hizo un licenciamiento de marca y tenemos eso explicado con el coordinador, precisamente ese proyecto aquí en México. Saludos al buen Javier. Y vemos que Apple TV tiene una mayor presencia allá, cosa que es curiosa por el tipo de contenido que se ofrece. Y en Estados Unidos, bueno, esto fue en España, esto fue en México y en Estados Unidos estamos viendo que también tenemos números muy similares con la inclusión de Hulu, que te ofrece una plataforma con publicidad y una opción también sin publicidad, pero son números muy, muy cercanos. Entonces estamos viendo el tipo de valor que se les está dando y de repente siento que se les está también dejando de dar valor a las obras per se, porque el costo que tú puedes tener al pagar por una película, usualmente vamos a plantear un número 80 pesos, 60 pesos, 100 pesos, no importa, 80 pesos por ver una película, pues con eso prácticamente estás pagando una suscripción ya sea de Paramount o de Apple TV o con descuento de HBO Max. ¿Tienes mayor oferta de contenido? Sí, pero estás valorando de mejor manera el trabajo que está detrás de estos trabajos, de estas obras, de estas proyecciones que tenemos, de estos contenidos. Una obra puede tener gran valor per se, pero si no es vista, pues se va al olvido. Es algo que vimos al principio. Mientras que solo le interesa a algunas audiencias que se refugian, pues puede ser en el tema de moda, nada más pasó con Tiger King, pasó con el juego del calamar. No sé si se acuerdan que hasta en México se iba a hacer una versión por grandes intelectuales mexicanos como Rosarín, asociado con Lemon Films. ¿Dónde va ese proyecto? Sin importar, de repente la calidad que está detrás, pues de repente es lo que llama más la atención. Y actualmente, pues bueno, tenemos una pelea por dos grandes productoras y no importa si son los elfos o si son los dragones los que van a estar por allí compitiendo. Esos están buscando tener una presencia dentro del espectador y se necesita eso precisamente para que pueda tener una vigencia y es lo que se está valorando más en ese momento. Es lo que vemos también, por ejemplo, con el Super Bowl, en el cual son los anuncios de publicidad más caros porque sabes que todo mundo va a estar prestando su atención a este momento. Y la publicidad usualmente ahí también es carísima. No es como que yo que hago un producto para las hemorroides y puedo lanzar mi comercial por allá. Si pago, desde luego sí, pero por lo menos se pediría que hubiera un estándar de mayor calidad para allá. Ahora bien, pues como mencionaba, una obra puede tener gran valor, pero también seguimos en un entorno en donde para poder sobrevivir necesitamos este tipo de atención y sobre todo el reconocimiento de la calidad sobre las obras que se están ofreciendo. No importa si eres un gran estudio, si eres una persona que está grabando en su cuarto, como como lo estoy haciendo yo en este momento y cada vez cuesta más trabajo conseguir este tipo de atención. Hay personas que efectivamente pueden encontrar este tipo de valor y te lo ofrecen. Tenemos varios suscriptores que nos están ofreciendo gracias al Patreon. Recuerden visitar patreon.com diagonal churros y palomitas para apoyar este proyecto y que nos están ofreciendo lo mismo que estuvieran pagando o incluso más de lo que pagarían por un producto de Apple y se les agradece muchísimo ya que con eso están ayudando para que sigamos creando contenido. Aunque en vez de que les ofrezcamos cientos de horas de contenido de catálogo, pues yo me limito de repente a ofrecerles entre hora y media y dos horas de contenido que es lo que puedo producir en este caso al mes. Y aquí también tenemos nuevamente es más valioso o es menos valioso este contenido por la manera en la cual se está produciendo. Pero bueno, actualmente vivimos en un periodo que tenemos mucha competencia. Es una constante competencia por la atención. Recordemos que es algo que ya se mencionaba incluso. al momento en el cual tú no estás viendo este servicio en streaming podrías estar viendo algo en tu televisión, podrías estar viendo algo en tu celular, podrías estar durmiendo, podrías estar en algún videojuego y debemos de saber apreciar todo lo que implica esto, desde valorar nuestra misma atención, valorar nuestro dinero en caso de que queramos pagar por un servicio, apoyar a algún creador y también valorar precisamente todo lo que implica, todo lo que está detrás y todo lo que está enfrente de la pantalla. Por cierto, parte de esto lo estamos explicando en el episodio número 86 de The Dailies cuando estamos comparando industrias que son tan desiguales como la de Hollywood y la de México. Por cierto, te dejo aquí la liga para que puedas ver ese video y continuamos la discusión enfocada más en México y en el manejo del cine a partir de este momento.